Le contamos ahora que médicos bolivianos y extranjeros realizaron una exitosa operación de trasplante de hígado a un menor de 6 años quien padecía de cáncer. Según los últimos informes médicos revelan que el pequeño está estable. Un plantel de médicos extranjeros y con ayuda de profesionales bolivianos este martes pasado, en el hospital japonés se realizaron un trasplante de hígado a un menor de 6 años. El paciente ahora está estable en recuperación. Y se los ha operado a uno ya y el otro se va a operar mañana para darle la única, única posibilidad. No quiero decir que se garantiza ninguna curación. Cuando los pacientes son trasplantes en cáncer no hay garantía, pero sí, el esfuerzo a veces los cura y con uno que se cure cada tanto es ya un esfuerzo extraordinario. Cuando se trata de trasplante en niños, lo normal, lo regular, lo que es siempre prácticamente, los donantes son el padre o la madre. En este caso de ayer fue la madre y en el caso de mañana va a ser la madre también, la donante. El donante de ayer está excelente y el niño, por supuesto, a este niño quiero decirle que es algo extraordinario, cosas que nosotros pensábamos que no se podían hacer. Oscar Urenda indicó que ahora se trabaja para que médicos bolivianos sean capacitados y en 5 años tener esta especialidad en este centro público. Es que ellos van a apoyar al hospital japonés y a su equipo y al equipo de trasplante durante 5 años para que dentro de 5 años tengamos autonomía de acción y podamos hacer los trasplantes y a los cruceños. Por supuesto, siempre bajo su supervisión. Eso es importante porque esto no es un hecho aislado, es parte de un trabajo conjunto entre nuestros profesionales, que yo quiero agradecerle aquí al doctor Quevedo, al doctor Espinosa, al doctor Chinoco Gutiérrez, a las enfermeras, a los médicos, terapistas que están aquí presentes, al jefe de pediatría, el doctor Solís. Es todo un equipo que se conjunciona con este equipo americano, el doctor Espinosa, para que podamos llegar nosotros a conclusiones como esta. Recordemos que los galenos extranjeros cada año vienen a nuestro departamento a realizar una operación que tiene un costo de más de 30 mil dólares, pero ellos la realizan totalmente gratis. Recordemos que los galenos extranjeros cada año vienen a nuestro departamento a realizar una operación que tiene un costo de más de 30 mil dólares,